Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de adelante, Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Francisco Javier Bautista Lara, escritor y además analista de la situación desde su perspectiva como experto en temas de seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros. Francisco Javier, pues hay varios temas que nos convocan, pues me parece que de repente hay uno que aparentaría estar suficientemente discutido y agotado, pero me parece que no está agotado, que es el tema de la amnistía. Es decir, la amnistía se aprobó en la asamblea, ya los que iban a salir por el tema de la amnistía ya salieron, hay a quienes les gustó, a quienes no les gustó, quienes se beneficiaron y no les gusta, quienes se beneficiaron y les gustó, no sé. Mira, me parece que aquí hay un problema de ignorancia o de validencia, porque desde la primera vez que en la mesa de diálogo se habló de la liberación de los presos, pues era obvio que la liberación de los presos tenía que hacerse de acuerdo al marco legal de Nicaragua. Y si uno tiene una información jurídica básica, sabe que el marco legal de Nicaragua permite, de conformidad con la ley penal, la salida de presos bajo cierta circunstancia. Bueno, alguien puede salir libre por ser inocente, puede decir, el proceso judicial lo investiga, la policía le investiga, la fiscalía acusa y el juez asuelve. Esa es una forma de salir libre. La otra es porque cumplió la pena, es decir, tenía una pena de un año o de dos y entonces, por buena conducta, sale antes y se va a su casa. La otra es porque, digamos, no sé, había una condición particular de salud, por ejemplo, o algún impedimento, alguna limitación de algún tipo y entonces va a su casa. Pero, aparte de esos casos, la gente en proceso penal está sujeta a una responsabilidad penal y entonces la única forma de que podía salir era aplicando una ley que ya sale del marco estrictamente del código penal y que serían dos variantes, pues un indulto o una amnistía. O sea, ¿en qué se diferencia indulto y amnistía? El indulto perdona la pena, es decir, ya te condenaron a cinco años y habiendo cometido el delito, te perdonan la pena, es decir, el indulto es válido solamente y exclusivamente para las personas que han cometido el delito y que le perdonan la pena. Pero el fenómeno que se daba en Nicaragua es que habían personas en proceso penal que no habían sentenciado, que no habían sido sentenciadas todavía, habían personas sentenciadas que ya estaban cumpliendo una pena, pero también había una multitud grande de personas que aún no habían sido objeto de investigación porque las evidencias no estaban disponibles, quizás, y esas personas pues todavía, por lo tanto, no tenían ninguna pena, ningún proceso judicial y ninguna condena. Por lo tanto, esas personas no se beneficiarían de un indulto directo que es limitado a las personas condenadas ya. Entonces, la única salida en términos legales, y eso yo lo comenté mucho antes, cuando se habló de la liberación de los presos, la única salida en el marco de la ley nicaragüense, como se dijo en uno de los acuerdos previos, era una amnistía. Ahora, una amnistía que implica, bueno, implica una ley de la Asamblea Nacional que discute y decide sobre el tema, y normalmente esa amnistía tiene cierta amplitud. ¿Por qué? Yo te aseguro que son más los perdonados en la amnistía que no han sido procesados que los perdonados que han sido procesados, porque, ponele vos que hay 400 detenidos que fueron liberados de las cárceles, porque, ya sea que tenían sentencia o que estaban en proceso, pero podían haber mil, dos mil, no sé cuántas personas que estuvieron involucradas en la comisión de delitos durante el periodo de abril a la fecha de la vigencia del decreto, y esas personas, por lo tanto, no habían sido objeto de un proceso penal y quedan liberadas del delito. Es decir, entendamos que la amnistía te libera del delito cometido, no sólo de la pena, como sería el indulto. Por lo tanto, en términos obvios, si vos querías liberación de presos en el proceso este que está muy bien histórico en Nicaragua, la única posibilidad, la única posibilidad de garantizar eso en el marco de la ley y no ir respetando el Estado de Derecho, era aplicar una amnistía. La amnistía se tomó, se decidió, que es una decisión política y jurídica del Estado de Nicaragua. Imposible de evadir, es decir, no hay otra salida, no hay otra salida para que puedan ser, salir los presos políticos de las cárceles, no había otra. Y se aplicó y se decidió con las consecuencias que eso lleva. Porque yo diría, ¿cuál es el principal perjudicado de una amnistía? Realmente el principal perjudicado son las víctimas. Es decir, las víctimas directas y la víctima social, porque el Estado de Nicaragua, la sociedad nicaragüense ha padecido una crisis emocional, económica, política, material, humana, producto de un conflicto. Ese conflicto ha tenido autores directos. Hay personas responsables de los hechos concretos, no de los hechos en general, de los hechos concretos. Hay responsables concretos de la muerte, de la destrucción de algo, ya sea propiedad pública o propiedad privada, municipal o estatal, ¿verdad?, de vías, de carreteras, de personas, de daños, de desaparecidos, etcétera. Hay personas concretas que asumen una responsabilidad penal frente a los hechos. Pero el Estado decidió, como un acuerdo político, jurídico, amnistiar. Entonces, eso causa una situación contradictoria o difícil de manejar. Entonces, es muy difícil decirle o pedirle a las víctimas que estén totalmente de acuerdo con eso. Es un sacrificio profundo para las víctimas, diría yo, para las víctimas directas y para la víctima social, que somos todos nosotros perjudicados por un hecho concreto. Pero es el costo de un proceso político que el Estado decide subir. Un proceso que facilita, que abre las puertas, digamos, de un proceso político de diálogo, que abre las puertas de un proceso que lleve, digamos, a la convivencia y a restaurar los marcos de referencia de la paz, de la convivencia, de la seguridad, etcétera, en el país. Y por lo tanto, la prosperidad que Nicaragua tenía hasta antes de los conflictos de abril del 18. ¿Y será posible ir o caminar hacia esa convivencia que lleve a la prosperidad, justamente cuando existe esa molestia de las víctimas que creen que no se ha hecho justicia en su caso? Bueno, mira, lo que pasa es que habría que entender el concepto de la justicia en términos amplios. No solamente la justicia no significa solo que sancione y metá bajo privación de libertad al autor directo de un delito. La justicia también va porque la víctima sea protegida por el Estado. Yo creo que el Estado de Nicaragua tiene que establecer como prioridad en sus políticas públicas una protección especial y particular a las víctimas de este conflicto, como hay una legislación, una norma jurídica que sacó hace poco el Estado de Nicaragua a través de la Asamblea Nacional. La víctima es la prioridad del conflicto. Sí, pero justamente, porque es decir, yo te entendería ese concepto, de alguna manera. Sin embargo, la gente en la calle dice, y por ejemplo, escuchaba en la radio este martes por la tarde, a alguien que decía, va a salir libre el que disparó contra mi hijo y le causó una lesión cerebral, porque le disparó a la cabeza. Y ese va a salir libre por esta ley de amnistía. Bueno, mira, tiene razón. Sí. Tiene razón. El sentimiento de la víctima, por eso, el principal problema con el que tienes que lidiar en un decreto de este tipo, es el conflicto que generas en la víctima emocional, digamos, de rechazo, de incomodidad frente a una norma jurídica que deja libre y sin responsabilidad penal y sin, digamos, y perdonado al autor directo de un hecho concreto que afectó, te afectó de manera directa a vos o tu familia. Eso es el gran problema que tiene una amnistía. Pero también aquí tienes que balancear, es decir, ¿qué haces? Es decir, la oportunidad de abrir un espacio que permita avanzar en la solución del problema con una visión más amplia y beneficiar al país en esa visión de bien común o el hecho concreto donde sancionas a la persona concreta y limitas o tienes esas trabas, esos obstáculos de ahí. Por eso me parece que, digamos, los beneficiados con la amnistía, que son dos tipos de beneficiados, digamos, los beneficiados, los presos directos que estaban en prisión o en proceso penal y los no investigados aún, que no habían entrado en proceso penal, que son la mayoría, hay cienes, si habían cuatrocientos detenidos bajo privación de libertad en proceso penal, yo te aseguro que por lo menos hay dos mil o más personas que no estaban detenidos y que podían ser sujetos de investigación y es como una espada de mocle que puede caer en cualquier momento sobre cualquiera. La amnistía corta ese proceso. Pero hay una cosa importante que deja clara la amnistía y es el concepto de no repetición. Perdón y no repetición y eso es importante dejarlo claro. Es decir, las personas no pueden ser perdonadas indefinidamente. Es decir, aquí el Estado de Nicaragua con una voluntad política y jurídica decide perdonar asumiendo un costo político alto por las víctimas, que son el principal núcleo, digamos, que el Estado tiene que proteger. Y decide hacerlo, decide asumir el costo, que no es un costo barato en términos sociales y humanos. Y lo hace precisamente, te perdono, pero no hay repetición. Es decir, cualquier persona que vuelva a incurrir en los actos similares, que vuelva a delinquir, que vuelva a generar conflicto, violencia, homicidio o agresiones o destrucción, no solamente pagará los costos legales, penales, por el hecho nuevo, sino que le suman el hecho viejo porque significa que no asumió el perdón como un beneficio del Estado y la sociedad nicaragüense. Me parece que eso es... Eso incluye a quienes no han estado detenidos, ni siquiera investigados en este momento. Incluye a todos. Sí. Es decir, si vos en este momento agarrás y te vas a quemar un vehículo en la calle en protesta por aquí y qué cosa, va a detenido. Sí. De todo modo, si el hecho ocurre después, la amnistía tiene un periodo. La amnistía va de abril a la fecha en vigencia de la amnistía. Es decir, hoy, si vos cometés un delito, si cualquiera de las personas quiere cometer un acto delictivo de cualquier naturaleza, no quedas cubierto por la amnistía ya. ¿Me entiendes? Ya sea que lo haga por primera vez, es decir, asume la responsabilidad por ese hecho concreto, pero si ya tenía el antecedente por haber participado en actos violentos antes, se suma como un antecedente, como una repetición. Pero la ley dice que se cierran todos los expedientes. Claro, se cierran todos los expedientes, pero deja el artículo de la no repetición. Es decir, la no repetición significa que si vuelve a ocurrir un acto similar al anterior, digamos, caes vos en la responsabilidad penal por el acto. Mira, el Nicaragua renunció con la amnistía a la persecución penal de los hechos ocurridos en ese rango de tiempo. Un rango que va de abril 18 a este mes del 19, que es la fecha de aprobación de la amnistía. En ese rango de tiempo, los hechos vinculados a esos sucesos, los daños causados, los delitos cometidos, quedan perdonados. ¿Me entiendes? Queda perdonado el delito y queda perdonada la pena. Eso, eso es un acto político y jurídico de gran trascendencia del estado de Nicaragua, que los beneficiados deberían agradecer, y las víctimas, pues, aceptar con resignación, digamos así. Es muy difícil pedirle a la víctima que acepte esto con entusiasmo, no es cierto, no se puede decir eso. Sí, porque es decir, a ver, pasamos del ojo por ojo a, va a ir al juzgado, vamos. Sin embargo, lo que el estado tiene que hacer, y por eso hay una ley previa, es proteger a la víctima, asegurar a la víctima, dar la atención especial a la víctima. ¿Quiénes son las víctimas? Por ejemplo, los niños huérfanos que quedaron producto de la violencia, o las personas que quedaron lesionadas, con lesiones permanentes y daños físicos, digamos, de manera permanente. Pero después hay un montón de víctimas que es imposible resarcir, por ejemplo, los 100.000 desempleos. Ahora, los 100.000 desempleos, a consecuencia de las acciones violentas ocurridas, ¿cómo resarcir eso? Está desempleado, está desempleado, tiene que buscarse la vida, ¿entendés? O los daños materiales, por ejemplo, cuando le destruyeron la casa, o le afectaron su carro, bueno, ¿qué pasa con eso? Si no tenés seguro, ¿cómo recuperas vos el bien dañado, etcétera? O el estado, es decir, la vía pública dañada, la calle, o los patrimonios municipales destruidos, es decir, ese daño está hecho. ¿Quién va a tener la responsabilidad civil y administrativa de reponerte el dinero por el daño causado? Los millones de dólares perdidos en la economía nacional, en la infraestructura social, están perdidos. De tal forma que hay ese universo de daño social que queda complicado. Pues, si a mí me preguntan Francisco Bautista y vos, que de alguna forma fuimos víctimas de las consecuencias de este conflicto, ¿nos sentimos satisfechos y gozosos y entusiasmados con la ley de amnistía? Honestamente, entonces tengo que decir que no. Sin embargo, la acepto con resignación, como un camino necesario, como un camino, digamos, que quizás puede ser útil en la construcción de la paz y en la recuperación del rumbo de Nicaragua. El perdón, lamentablemente, el perdón es un paso necesario para poder buscar el entendimiento de los nicaragüenses. Vos me decías un comentario antes de comenzar esta discusión, y es que el principal daño causado, más que material y económico, es moral y es humano, es en la relación de las personas. Aquí se fracturó la relación, la convivencia social, en una familia, en un núcleo laboral, en un colectivo de vecinos, es decir, el vecino que antes te hablabas bien, de repente ya no te vuelve a ver, no te vuelve a ver, o te hace mala cara, o un pariente, o un hermano, o un primo, es decir, cuya relación había sido afectiva, avistosa, fraterna, de repente se volvió una barrera, y ya se te vuelve difícil dialogar usando la razón sobre temas porque asumieron posiciones políticas radicales, confrontativas incluso, ese daño moral, humano, profundo, es difícil de superar. Y yo quería decirte otro elemento, la amnistía es una realidad, y ahí están los beneficios de la amnistía y las consecuencias de la amnistía. Las personas están libres, están en su casa, incluso autores directos de delitos han sido perdonados. Y hasta fuera del país ya. Segundo, las personas que no han sido detenidas, quedan sin la espada de Mocles encima, es decir, han sido perdonadas. Y tercero, las víctimas deberán aceptar con resignación las consecuencias de esa decisión política jurídica, con la esperanza de que contribuya a este proceso, a una solución, digamos, en la convivencia del país. Sin embargo, yo quiero insistir que hay dos elementos claves que a veces dificultan las soluciones auténticas, nacionales, al conflicto que vivimos. Y cuando me refiero a auténticas y nacionales, me refiero a patriótica, responsable, en el marco jurídico del país, donde vos y yo nos sentemos, llegamos a un acuerdo y emprendamos soluciones al conflicto. Hay dos elementos que en la vida nacional, lamentablemente, marcan una limitación o un impedimento o una dificultad para que esas soluciones avancen en función de los intereses mutuos. La primera es el show mediático, el síndrome del figureo, el espectáculo, las redes sociales, la manipulación informativa, la desinformación. Es decir, ese boom que corre en la plataforma virtual, donde vos querés aparecer y donde querés hacer el show y donde decís una cosa y te cae una avalancha de opiniones absurdas y responsables, donde se pierde la sensatez en la opinión externa y pública y donde solo se persigue figurar. Eso limita que vos y yo lleguemos a acuerdos sensatos, porque hay una, yo diría, una corte de especulaciones y de desinformación y de noticias y de mensajes totalmente irresponsables. Esa es una gran dificultad. Es decir, las personas que entran a un proceso de diálogo, los que queremos una solución sensata para Nicaragua, tenemos que despojarnos del show mediático, de la desinformación, de la manipulación informativa, de la explosión irresponsable de las redes sociales y tratar de construir soluciones con una visión de largo plazo y sensato. Y el segundo gran aspecto que, de mi opinión, dificulta, impide, obstaculiza avanzar en las soluciones responsables y darle valor a las decisiones nacionales, auténticas, nacionales, propias, entre vos y yo para solucionar el problema, es la injerencia externa. Es decir, buscar al vecino, buscar al otro que te solucione tu problema y pensar en el interés del otro y no en el interés propio. Y eso se convierte en un gran problema que contamina nuestra propia discusión y nuestra propia decisión. Claro, porque hay otros intereses de por medio que no son los nuestros. Claro, entonces el actor externo se convierte en el gran director de orquesta que influye en vos, ¿verdad? O impide que vos decidas. Y ahí tenés una serie de instrumentos externos, exógenos, que de mi opinión, más que ayudar a la solución, contaminan la solución. Ni CAAT, por ejemplo, sanciones directas, es decir, impedimento, actores nacionales que buscan la caja de resonancia en el extranjero, que llaman al de fuera para que le solucionen su problema y entonces pierden el sentido de responsabilidad que tienen ellos para asumir una decisión y promover una solución sensata. Así es que yo pienso que estos dos grandes problemas tenemos que verlos con responsabilidad. Ese show mediático, manipulador, desinformador, que fluye en las redes sociales y esa injerencia externa contaminante, que lo único que trae es impedir las soluciones auténticamente nacionales. Ok, nos vamos a meter un poco más sobre este tema. Antes vamos a hacer una pausa. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Francisco Javier Bautista Lara. Antes, bueno, lo que pasa es que realmente este tema de amnistía es un tema que corre transversal o correrá transversal durante mucho tiempo en Nicaragua. Este, pero antes de entrar al mero tema de convivencia, tal vez para pedir cerrando amnistía, la amnistía, la ley de amnistía no contradice la ley de atención a las víctimas, aprobada días antes en la Asamblea Nacional, en el sentido que manda cerrar los expedientes, porque al cerrarse los expedientes se acaba la investigación, al no haber investigación no se determina cuáles son las víctimas. Yo creo que en la decisión, digamos, del proceso jurídico que se tomó, el Estado ya era consciente de que iba a utilizar una amnistía porque era el único camino posible para poder dejar en libertad a los presos y además suspender los procesos futuros que podrían haber sobre los hechos. Por lo tanto, yo creo que el Estado decidió primero poner una ley de protección a las víctimas, lo cual me parece correcto. Es decir, aunque hubiera o no hubiera habido amnistía, la protección a las víctimas debería ser la prioridad número uno del Estado de Nicaragua. Y me refiero a esa víctima directa, digamos, perjudicada directamente por el conflicto de manera personal, humana, en su salud o, digamos, o la vida. Personas que dejaron huérfanos o viudas o viudos y que requerirán atención médica o alguna atención particular del Estado. A mí me parece correcto. De tal forma que la ley de protección a las víctimas es perfectamente complementaria con la ley de amnistía que posteriormente se hizo y que me parece que el Estado era consciente de que los dos instrumentos iban a ser aplicados. Ahora, lo que hay que darle seguimiento es qué tan efectivo debe ser esta ley de protección a las víctimas, porque, insisto, debe ser la prioridad número uno del Estado en este conflicto. Yo no sé si hay un inventario claro del nivel de personas perjudicadas en el conflicto de manera directa. Vos decías que si la amnistía, bueno, al suspender los procesos no dificultará la identificación de la víctima. Puede ser que dificulte algo, pero más bien en el sentido penal, pero la investigación puede ser de carácter administrativo. Es decir, a mí me perjudicaron en estas circunstancias y el Estado puede, a través de sus instrumentos institucionales, identificar el daño causado a la persona. No interesa quién causó el daño en este caso, que sería un proceso penal que quedó prácticamente suspendido con la amnistía, sino que cuál fue el daño causado y en qué circunstancia. De tal forma que ese daño causado a la víctima se convierte, pues, en el elemento importante que requiere la protección del Estado hacia esa víctima o a la víctima en general. La ley me parece pertinente, necesaria, hay que darle prioridad. El Estado tiene que destinar recursos, a pesar de la escasez de recursos, pero tiene que destinar recursos materiales y también sus propios aparatos, digamos, me refiero a los centros de salud, digamos, el Ministerio de la Familia, bueno, las instituciones que tienen que ver con la familia y con las personas, facilitarle a esta víctima el acceso a los servicios que ofrece el Estado de Nicaragua como una prioridad. Me parece que eso no debería ser ninguna dificultad, al contrario, me parece correcto. Ok, en la convivencia, y decíamos en la parte anterior del programa, que aquí, al final de cuentas, todos somos víctimas de lo que ha pasado desde el 18 de abril para acá. Por una u otra razón hemos sido víctimas de lo que ocurrió. Es decir, decimos la gente que ha quedado desempleada, por ejemplo, y sus familias que ya no tienen ese ingreso, la gente que ha tenido que cerrar sus negocios, en fin, hay de alguna manera, porque es decir, a ver, la ley de amnistía hace que el Estado perdone a todos. Responsables o no, todos están perdonados y todos vuelven a quedar, digamos, borrón y cuenta nuevo, de alguna manera. Pero el negocio cerrado se quedó cerrado, ese negocio ya no lo puedes abrir, quedaste desempleado, mismo lo decías, quedaste desempleado y ya estás desempleado, ¿qué vas a hacer? Es decir, tienes que buscarte la vida, fuerza. Y todo esto viene creando una serie de malestar, que yo no sé qué tanto eso va a facilitar la convivencia en Nicaragua. Mira, me parece que en el futuro próximo, cuando sea posible que las partes logren entendimientos sostenibles, duraderos, y el conflicto sea, digamos, resuelto en su totalidad, que se continúe avanzando en la solución del conflicto, el Estado tendrá que pensar en planes especiales que permitan apoyar a estas personas que fueron víctimas en su negocio, por ejemplo, o en su empleo, o en su ocupación, tal vez planes especiales de financiamiento con una banca de desarrollo, con tasas preferenciales, con empleo, digamos, emprendedores, etc. Es decir, hay que pensar en un diseño que facilite a estas personas recuperar, reinsertarse, reactivar su negocio con condiciones especiales, incluso con alguna excepción fiscal temporal, pienso yo, no solamente tasas preferenciales de acceso a crédito de la banca de desarrollo, que no existe aún, pero hay que pensar en eso, es decir, un plan económico y social que ayude no sólo a la reinserción social, digamos, emocional, familiar, comunitaria, sino que a la reinserción económica o la reactivación económica de estos grupos, de estas personas que fueron lesionadas por el efecto del conflicto del 2018. Yo quisiera agregar otro elemento y me voy a referir a los grupos sociales que son más víctimas, como grupos sociales, más víctimas de ser manipulados y por lo tanto pagar los costos del conflicto. Es cierto, vos, yo, hemos sido afectados, pero no somos los más afectados. ¿Quiénes son los grupos sociales más afectados? En primer lugar, los niños, las niñas y los adolescentes. Y no necesariamente son conscientes del daño causado, pero ese grupo generacional de niños, niñas y adolescentes, son siempre los más vulnerables en un conflicto. Su padre quedó desempleado, por ejemplo, o su tutor quedó desempleado, o quedaron huérfanos. Pero los niños son emocionalmente frágiles y físicamente frágiles. Los niños, las niñas y los adolescentes, por eso el Estado o los Estados, incluso Nicaragua, establecen leyes de protección especial a la niñez y la adolescencia, porque son los grupos generacionalmente más vulnerables. No solamente requiere una atención de salud, sino que también emocional, económica, afectiva, mucho más profunda que la que puede requerir un adulto. Un hombre de 30 o 40 enfrentando el conflicto lo interpreta de una forma y tiene una personalidad más sólida que un niño de 8 o 10, 12 años, viendo el conflicto, que afecta más profundamente sus emociones y su desarrollo futuro. Incluso, ese grupo generacional suele ser un grupo que sectores mal intencionados, sabiendo la fragilidad del grupo, pueden manipularlos para el propósito ajeno a sus intereses, a los intereses de esos niños, niñas y adolescentes. Si vos querés, vos tenés un niño o una niña, le comienzas a decir cosas y las comienzas a usar para propósitos totalmente delictivos, irresponsables, que lo va a llevar al despeñadero. No es casual que, por ejemplo, el crimen organizado o las pandillas o la delincuencia organizada en general, el narcotráfico, utilicen niños, niñas y adolescentes para propósitos delictivos, como muleros, por ejemplo, o para trasladar drogas o armas, etcétera, porque esos niños son impulsivos y suelen actuar con más ligereza, porque su nivel de solidez ideológica, política, emocional, es más frágil. Y entonces vos los manipulas con dinero, los manipulas con prebendas, con halagos o con cualquier otra cosa y los instrumentalizas para propósitos totalmente irresponsables. En el caso de Nicaragua, me parece que el conflicto que ocurrió también identificó ese universo y ese universo es manipulable. Es decir, la avalancha de información que fluyó en las redes sociales, donde los jóvenes son los grandes usuarios de las redes sociales, por ejemplo, contamina en primera instancia a este universo. Una persona de 30, 40 años tiene criterio, se supone, y analiza la información con más sensatez y aunque a veces se va de boca también, sin embargo, no es lo mismo ese niño de 14 años o ese joven de 16 años que sufre esa avalancha de información y de desinformación que cae en el despeñadero emocional con facilidad y puede ser lanzado a propósito ajeno. Pero incluso yo a esto le agregaría, mira, a esta, a la generación más joven de Nicaragua, para decirlo así muy rápidamente, de una u otra forma el país le venía enseñando que el camino era paz, el camino era tolerancia, el camino era entendimiento, el camino era democracia. Eso era lo que se le venía enseñando a la generación más joven de Nicaragua, que es distinto a lo que nos tocó vivir a las generaciones anteriores, que resolvimos los conflictos por la vía de la arma. Sin embargo, el año pasado a toda esa generación joven se le envió un mensaje distinto y se le dijo que el conflicto se resolvía a golpe. Por eso mismo te digo, ese grupo generacional es el gran, es el gran perjudicado de este conflicto. Pero es un grupo también muy manipulable y yo creo que algunos sectores malintencionados lo han manipulado y lo siguen manipulando porque sabe que tocar ese grupo genera con facilidad resultados. Trabajar a un grupo generacional de 30 o 40 años requiere un trabajo más sostenido, porque hay criterio formado. Pero un grupo de niños o de adolescentes los puedes usar fácilmente para generar conflicto, para quemar una casa, para quemar un carro, para tirar una bomba y lo tirás. Y el muchacho lo hace, le diste 500 pesos quizás, o simplemente lo empujaste y después las consecuencias de ese acto irresponsable, temerario, delicto, digamos quien las asume. Es decir, me parece que ese es un punto. El segundo punto que yo, el segundo grupo generacional vulnerable diría yo, manipulable también, por efecto de la información, etcétera, es el grupo socialmente, emocionalmente vulnerable y económicamente vulnerable. Y cuando me refiero a eso es que un adulto, por ejemplo, emocionalmente vulnerable o económicamente vulnerable es aquel adulto, por ejemplo, que acaba de tener una pérdida. Está de duelo, por ejemplo. Se quedó desempleado, por ejemplo. Está desesperado, tiene una necesidad grande. Ese adulto es vulnerable. Vos lo tocas y lloras. ¿Verdad? Una mujer que perdió a su hijo, por ejemplo. Esa mujer, vos la tocas, la asusas, digamos, le decís cualquier cosa y esa mujer es muy frágil. O una familia que acaba de perder un ser querido o perdió su casa porque se la quemaron o cualquier otra cosa. Es decir, hay un grupo social que independientemente de la edad se vuelve vulnerable emocionalmente y económicamente ante las pérdidas de algo. Ya sea material o social o humano. ¿Verdad? Y entonces ese grupo es manipulable también. Por eso dicen que, por ejemplo, cuando una mujer se acaba de divorciar es muy vulnerable. Y casi se puede volver peligroso que se le acerque otra relación y queráis establecer otra relación con una mujer recién divorciada o viuda porque esa relación no va a prosperar porque te acercás y hay una relación emocionalmente vulnerable que no hace sólida ninguna relación futura hasta que no se supere esa vulnerabilidad. ¿Verdad? Entonces, pero eso pasa en la sociedad. Me parece que ese segundo universo, las personas profundamente necesitadas, por ejemplo, carentes de recursos que necesitan cosas, es decir, fácilmente vos las podés arrojar y empujar a propósito insano. Me parece que ese segundo grupo es importante. Por lo tanto, y no es casual que la mayoría de los presos, por ejemplo, que ocurrieron en estos días, en estos años, en estos meses, sean precisamente gente de las más simples, de las más sencillas. ¿Verdad? Es decir, son contados con los dedos de las manos gente que tenía cierta posición económica privilegiada, pero el 95% o más son los más vulnerables del país, es decir, gente desempleada, gente muy sencilla, gente que se tira de boca por una acción determinada y que después a veces reflexiona de las consecuencias de sus actos, pero se tiró, se tiró porque fue empujado y porque fue manipulado emocionalmente. Y me parece que eso también prevaleció en el comportamiento de estos últimos años. Y el tercer grupo... Si querés, hacemos una pausa para dejar ese tercer grupo para después de la pausa. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus hablábamos de los grupos que han sido afectados y que han sido además usados de una u otra forma. Hablamos primero de los jóvenes, los niños, niñas, jóvenes. Es decir, del grupo poblacional más joven, niñas, niños, adolescentes, de las personas que de una u otra forma están vulnerables por necesidad emocional o material. Y vamos a hablar de un tercer grupo. Y un tercer grupo es, que también está vinculado a los más pobres, ¿verdad? Pero no solamente los más pobres, sino que es aquel universo de personas con bajo nivel de educación y nivel bajo de acceso a información de calidad. Es decir, gente que se alimenta de información que no es de calidad y gente que tiene un bajo nivel de educación. Esa gente es vulnerable porque vos la podés contaminar con cualquier nivel de desinformación. Vos sos un profesional, vos valorás información, buscás información de calidad. Y muchos de nosotros hacemos eso. No nos dejamos llevar por el primer tics que recibimos, o por el primer Facebook, o el primer tweet que recibimos, sino que analizamos el dato, valoramos la opinión, buscamos el balance, porque tenemos criterio, tenemos una formación académica y tenemos valores. Y a la luz de nuestros valores y de nuestra formación, evaluamos la calidad de la información y descalificamos o apartamos aquella información contaminante, desesperanzadora, confrontativa, y nos quedamos con aquella información constructiva que nos ayuda a ser mejores a nosotros y a la sociedad. Pero hay personas y hay un grupo social que es vulnerable a eso y ahí también tenés jóvenes, por ejemplo. Ahí también tenés gente con nivel educativo bajo, formación básica, pero gente que se alimenta con esa información, digamos, de baja calidad, desvirtuada, y que las redes sociales facilitan en general ese acceso. Entonces, esa persona es muy vulnerable. Si vos querés manipular ese universo, que desafortunadamente no es pequeño, es un universo importante en la sociedad nicaragüense, entonces simplemente lanzás una avalancha de información irresponsable, llegás a ese universo ahora con una gran facilidad, de manera simultánea, y lo puedes mover a intereses, digamos, inadecuados. Y las personas se mueven a eso porque reaccionan como masas, digamos, amorfa, irresponsable, algunos después recapacitan y logran encontrar el balance de la información y de las posiciones, y no necesariamente a partir de posiciones ideológicas, es decir, no es un grupo que se mueve con una convicción ideológica y política clara, sino que es un grupo que se mueve con una influencia informativa o desinformativa, por los bajos niveles de información, por la baja solidez de sus paradigmas educativos, etcétera, y entonces lo empujás y lo arrastrás y lo mueves. Porque otra cosa sería que vos sos un profesional, tenés una calificación, digamos, académica alta, pero tenés una posición ideológica clara. Entonces tu acción está sustentada por unos principios ideológicos y políticos que independientemente de la información que llega, vos los evaluás y los calificás a partir de tu convicción ideológica y política. Es diferente, no sé si me entendés, pero no me refiero a ese grupo, no me refiero al grupo con convicción ideológica, con formación ideológica y política clara, sino que me refiero a ese universo que está sujeto a la afluencia de esa información que fluye hacia él y que pretende utilizar sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, para un propósito que no necesariamente es su propósito y su bienestar, sino que es el propósito de alguien que busca un objetivo concreto. Justamente, y ese me parece que es uno del centro del problema, porque es decir, yo todo el tiempo he sostenido que la protesta es justa. Cuando vos protestás, porque hay algo que te molesta, es justo protestar, porque uno debe quejarse de lo que a uno le molesta. Sin embargo, aquí se ha aprovechado esa molestia y lo mencionábamos en la parte anterior del programa, se han utilizado los medios tradicionales de comunicación y los medios virtuales de comunicación justamente para, por un lado, mover emociones, pero por el otro lado, decir cosas que no son ciertas. Justamente para, porque lo que más se mueve son las emociones, es decir, se apuesta mucho al tema de las emociones. Pero las emociones negativas. Sí, no, emociones negativas. Y eso ha llevado justamente a una de las víctimas o a uno de los tipos de víctimas, que es las relaciones interpersonales, que hoy están muy, muy tirantes. Muy lesionadas. Sí. Mira, te voy a decir otro elemento, porque es cierto, a veces fluye información falsa. Fluye información falsa que es por quien la emite, conscientemente es falsa. Sí, sí, sí. Es decir, el que la emite sabe que es falsa, sabe que es mentira y la lanza con una gran irresponsabilidad y un gran descaro. Pero también a veces sucede del que la lanza cree que es cierta. ¿Verdad? Y se convence que es cierta y la lanza de manera irresponsable, también sin verificar antes. Sí. Y vos tenés esos dos tipos de información. O simple y sencillamente dice, a mí me la mandó fulano de tal y fulano, yo confío en fulano. Claro. Que es persona seria. Y esa es la gran virtud o defecto de las redes sociales. Es decir, una plataforma donde fluye un caudal infinito de información que se reproduce de manera geométrica. Y aquí viene otro punto que yo quisiera tocar. ¿Qué elementos, qué elementos, qué mensajes o qué ideas o qué frases o qué imágenes causan el impacto emocional en la sociedad y particularmente en los grupos más vulnerables que yo mencioné al principio? O sea, en niños, niñas, adolescentes, personas vulnerables emocionales y económicamente y personas, digamos, que tienen una baja calidad de acceso a la información, etcétera. Y agregaría otro universo, las personas que tienen problemas de adicción. Ese universo que está ahí, además de nosotros, pues, que no tenemos, que no estamos en esa categoría, digamos así, recibimos una avalancha de cosas que, de mi opinión, son cinco elementos, fundamentalmente, en los cuales uno es más sensible a ser vulnerado, digamos. Si yo quiero entrar a vos, hay frases, hay imágenes que puede ser que entren más fácilmente en vos y una vez que yo entro, te exploto por dentro. Una, un tipo de imagen, son precisamente niños, niñas, adolescente, en situaciones, digamos, de desprotección o de daño. Yo te presento una imagen. Un niño herido, una niña llorando, golpeada, un joven de 14 años, 15 años, maltratado, golpeado o preso. Esa imagen de niños, niña y adolescente, en condiciones de sufrimiento o como víctimas, desprotegidos, presentadas de manera masiva, tiene un impacto emocional muy alto, mucho más alto que si fuera un hombre de 40 años en esas condiciones. ¿Por qué? Porque activas el sentimiento maternal y paternal. Inmediatamente vos relacionas a tu hijo, a tu hija, alrededor de esa imagen. Y el sentimiento se te vuelve muy frágil. La emoción se te vuelve frágil. Te puede provocar llanto, por ejemplo, te puede provocar tristeza, porque esa imagen fui yo. Entonces, si vos querés explotar esas emociones, un primer grupo de imágenes y mensajes son precisamente imágenes de niños, niñas y adolescentes, en condiciones de víctima, en condiciones de sufrimiento. Un segundo grupo de imágenes son mujeres maltratadas o golpeadas, o en condiciones de víctima. Y eso también en Nicaragua es muy importante, porque la mujer así es madre, y casi todos nosotros tenemos un vínculo particular con nuestras madres. Y entonces, cuando vos ves la mujer, vinculas con tu madre, y la mujer maltratada, te sensibiliza más que ver una imagen distinta. Entonces, por lo tanto, una segunda avalancha de imágenes que vos necesitas explotar, son de mujeres, de viejitas y viejitos. Es decir, y de mujeres que llegan a esas imágenes y vos inmediatamente comenzás a cuestionar y a reflexionar a partir de la apertura emocional que te generó la información que recibiste, falsa o cierta, no importa, porque lo que te importó fue cómo utilizar la emoción. Pero otro punto, otro grupo de es la creencia religiosa. Mira, los nicaragüenses somos muy creyentes en lo que sea. Somos muy cristianos, digamos así, y muy supersticiosos. La Virgen María, Jesús, San Antonio, los santos, las fiestas patronales, el agua bendita. Es decir, hay una serie de actos de devoción popular muy arraigados en la cultura nicaragüense. Así es que la fe en general de los nicaragüenses está plagada de símbolos, de mensajes que pueden ser manipulados. Es decir, de tal forma que un religioso, por ejemplo, un cura o un pastor que lanza un mensaje, el efecto de ese mensaje es mucho más fuerte, porque la influencia que tiene como líder de la fe cristiana es muy fuerte en la gente. Y la gente no reflexiona si el mensaje que está haciendo el cura, el obispo, el pastor es compatible con su naturaleza. Simplemente acata el mensaje como válido porque su fe lo vincula muy fuertemente a eso. Y, como dice el código, el código, digamos, canónico, como dice la legislación o las normas de las distintas iglesias, bueno, los curas o los obispos o los pastores pueden tener cierta precisión, digamos, o certeza o solidez en los planteamientos vinculados a la fe. Pero en los otros planteamientos los laicos tenemos la autoridad suficiente. O sea, si un cura, si un obispo o si el papa incluso habla de los asuntos de la política o de los asuntos de la biología o de la astronomía, bueno, ese papa o ese obispo o ese cura perfectamente puede ser cuestionado por un especialista en ese mundo. Así es. ¿Verdad? Y no tiene por qué decir que estoy cuestionando la autoridad del papa. No. Si el papa me habla del dogma de la divina, de la santísima trinidad, bueno, yo respeto la opinión del papa y estoy obligado como cristiano, como católico, a catar el planteamiento del papa. Pero si el papa se refiere a un tema de seguridad o el obispo se refiere a un tema de seguridad, yo tengo la perfecta autoridad para cuestionar a ese obispo, a ese cura o ese pastor, porque está refiriéndose a un tema del cual soy especialista. Sí. Ok. Justamente ahorita mencionabas el tema este de la influencia de los líderes religiosos. Y cuento rápidamente una anécdota. A mí en una confesión me dijo un sacerdote, usted tiene que renunciar al mal, tiene que renunciar al sandinismo si no se va a condenar. Vaya, que eso como anécdota. Hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Francisco Javier Bautista Lara. Bueno, hemos hablado de todo esto, este asunto, pero esto debe, no podemos vivir en esto de forma eterna. Es decir, tenemos que entender, y me parece especialmente quienes emiten mensajes tienen que entender que se está haciendo un daño al país en general, a la gente, porque lo cierto es que la gente está sufriendo estos daños. Y yo no sé si le corresponde al Estado. Tal vez podría ser que le corresponde al Estado, pero a mí me parece que todos tenemos responsabilidad en esto. Sí. Mira, yo creo que hay que privilegiar una cultura cívica en Nicaragua. Y cultura cívica no es porque vos te querás llamar cívico que sos cívico. La esencia de una cultura cívica es que somos ciudadanos con derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones, dos caras de la misma moneda. Es decir, no es que exijo derechos y no cumpla obligaciones, derechos y obligaciones. Ese es un criterio fundamental. Tengo derecho a tener un carro y estoy obligado además a detenerme en el semáforo en rojo. Sí, y a pagarlo y a sumir la deuda por el carro. Tengo derecho a educación, pero debo estudiar, debo pasar el año, debo matricularme, debo cumplir requisitos o pagar las colegiaturas si me gusta un colegio más caro. Tengo derecho a la libre movilización, pero debo respetar las señales de tránsito, por ejemplo, y debo de cuidar, digamos, el respeto a otros para movilizarse sin obstaculizar. Es decir, somos ciudadanos con derechos y obligaciones. Eso es fundamental. Pero también, como ciudadanos, estamos obligados a un criterio básico, a un valor básico, y es el patriotismo. Es decir, defendemos los intereses de la nación. Eso es cívico, profundamente cívico. Un ciudadano con ese principio cívico es un patriota porque defiende los intereses de la nación, del país, pero también tiene un criterio de solidaridad. Es decir, no es un egoísta. Vela por el bien común, es decir, el bienestar de todos, tratando de construir mi bienestar, pero sin perjudicar el bienestar del otro. La solidaridad, la responsabilidad, eso es clave. Es decir, no es que yo le exijo a todos que cumplan y yo no cumplo nada. No, debo de ser consecuente con mi acto, responsable con mi acto. Entonces, pero el carácter cívico es, recurre siempre al mecanismo legítimo para resolver los conflictos. Es decir, no va y pasea, no evade la responsabilidad, sino que en el marco constitucional exige, reclama, incluso puede ser un opositor firme que está en contra del gobierno o en contra de una organización o de una idea o de un proyecto y demanda y cuestiona, pero lo hacen en los causas cívicos, constitucionales y legítimos. De tal forma que no promueve violencia, no promueve delicto, no promueve confrontación, no agrede al otro, respeta la vida, cuida la ciudad, cuida el patrimonio común, eso es ser cívico. Yo creo que los nicaragüenses tenemos que construir una cultura cívica, desde el Estado, desde las organizaciones políticas, desde el gobierno, desde la oposición política. Nadie es cívico por llamarse cívico, somos cívicos por nuestro mensaje, por nuestro comportamiento, por nuestro acto. Así es que si alguien me dice cívico y destruye una calle, no es cívico. Si alguien me dice cívico y destruye un edificio, una instalación pública, o privada, o mata a alguien, o lesiona a alguien, o afecta el desempeño económico y social del país, no es cívico. Es cualquier otra cosa, pero no es cívico. Lo cívico obliga a una actitud patriótica, responsable, como ciudadano, con derechos y obligaciones, ¿verdad? Con una visión constructiva para el país. Lo cívico construye, no destruye. Lo cívico facilita la solución de los conflictos, no los agrava. Lo cívico ayuda a que las personas nos entendamos con nuestra diferencia, pero acepta la diferencia y es capaz de encontrar puntos comunes en nuestra diferencia. Lo cívico busca el diálogo como camino, construye la paz como actitud permanente. Asume compromisos, asume acuerdos y cumple los compromisos. Exige, ya sea que se oponga o que esté a favor, como decía al principio, de un gobierno, de un partido, de una organización, de una idea, pero lo hace en los cauces cívicos, legítimos. Si quiere provocar cambios en la sociedad, cambios políticos, cambios económicos, lo hace en el cauce cívico, en el camino cívico, con firmeza, pero sin destruirlo y puede provocar cambios. Hay un clásico, pues, de la lucha pacífica en el mundo, Gandhi. Bueno, ese es un ejemplo. Gandhi no destruyó, no mató, asumió una posición y desde su posición provocó cambio. Mandela. Mandela. Bueno, entonces son ejemplos del mundo que es imposible odiar, pero yo creo que en Nicaragua tenemos que aprender que si queremos provocar cambios políticos, sociales, económicos, tenemos que romper el ciclo de la violencia, tenemos que romper el ciclo de las acciones de facto. Y no es porque el gobierno me guste o no me guste y entonces yo provoco su salida a como sea. No es ese el camino. Ese camino no construye una cultura cívica para nadie. Y al principio dijimos una cosa importante y el gran grupo vulnerable de este conflicto fue el grupo de niños, niñas y adolescentes. Y eso es peligroso para el futuro del país porque le trasladamos a esta generación un mensaje destructivo, una actitud cultural. Reproducimos lo que diría un imaginario colectivo que se va, que se puede asentar. Y tenemos que cambiar ese discurso, cambiar ese mensaje para que la gente entienda, para que nosotros los adultos y los jóvenes y los niños y las generaciones futuras entendamos que el camino para la solución de nuestro conflicto es una cultura cívica de los nicaragüenses. Así es. Yo me quedo con esto, con esto que has mencionado, porque lo cierto es que a ver, no, no, aquí la solución no son los gobiernos, porque este gobierno es finito, es decir, en algún momento se va a acabar y va a venir un nuevo gobierno. Pero si ese nuevo gobierno no tiene actitud cívica, aquí no habremos cambiado nada. Pero fíjate que la actitud cívica es cultural, la actitud cívica es cultural, por eso insisto, construyamos una cultura cívica, desde el gobierno, desde la sociedad, desde las religiones políticas, desde las iglesias, porque a veces las iglesias, católicas, evangélicas, podrían promover una cultura no cívica, independientemente que por su boca digan otra cosa, pero y a mí me parece que algunos líderes católicos han promovido una cultura no cívica, una cultura que incita a la violencia y la confrontación que no es sano para el presente ni para el futuro. Bueno, quiero agradecerte Francisco Hoyer, que hayas podido compartir con Adelante Nicaragua y nuestros amigos televidentes, a quienes también agradecemos su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted. Gracias por ver el video.